Pero diría, no solamente es un problema que estas dinastías y familias y bandas hayan operado en el franquismo, incluso son pre-franquistas. Voy a citar un ejemplo de Franco. Cuando Franco publica en el diario oficial, en el BOE de entonces, publica la lista de malhechores, defraudadores, durante el franquismo, muchos apellidos se repiten. O sea, son los mismos arrepitos, los mismos apellidos, los mismos ocupas del Estado, que le han ocupado con la República, con la dictadura, con la democracia y con la monarquía de Alfonso XIII. Son las mismas familias. Sí, y el padre de Rato entró en prisión con un problema, con un banco. Puedes hacer la broma incluso de que el pobre de Rato está ahora con un problema de delincuencia porque viene una familia desestructurada. Pero lo que tiene es que vienes a un entorno en el que pasan estas cosas, y bueno, pues acabas en prisión o acabas involucrado en temas de corrupción porque lo has visto en casa. Acabas ello económico. Y luego quiero insistir una cosa con el que el PP se esconde. Esto es un tema personal. No, todo lo de Rato es un tema personal que afecta solo a Rato. Como de Bárcenas. Como de Bárcenas, no. Si a mí me asegura el PP con esa caradura, que el hundimiento de Bankia es un tema personal de Rato, que nos lo explique en el Parlamento. Que nos lo explique por qué el hundimiento de la principal caja o banco público de aquel momento, que provocó el rescate financiero español en gran medida, es un tema personal. Porque de lo que estamos hablando ahora es de cómo el señor Rato estaba más preocupado de sacar comisiones de la facturación publicitaria de Bankia que de reflotar el banco y de atender a sus clientes y a sus accionistas. De eso estamos hablando. O sea que eso no puede ser en ningún caso un tema personal. Es un tema completamente público.